La Secretaría de Salud de Valledupar realizará tamizajes a personas mayores de 40 años. La jornada será totalmente gratis. El día de mañana estará acá el Instituto Nacional de Cancerología. Para este evento vamos a tener una capacitación el día de mañana en el Hotel Arahuac con 20 profesionales de la salud de nuestro municipio que atienden a las instituciones prestadoras de servicios de salud. El día 12 de noviembre estaremos en las instalaciones de la Universidad del Área Andina en el cuarto piso, en las instalaciones del programa de medicina en tres consultorios haciendo tamizajes a la población de nuestro municipio. Estos tamizajes son para personas mayores de 40 años, tanto hombres como mujeres que tengan lesiones sospechosas en la piel como lunares que sean atípicos, que no tengan una morfología definida, que cambien de color rápidamente, que tengan una evolución rápida. Esas son más o menos las características que deben de tener estos lunares. También que se presenten en la palma de las manos o en la planta de los pies o en las uñas. El 47% de la presencia de cáncer en piel se presentan en la palma de las manos, planta de los pies y en las uñas. Es muy importante que cualquier persona que tenga estas características de lunares en estos sitios o con estas alteraciones en sus lunares, pues nos llame para agendarlos, para ingresarlos en una base de datos y que sean tamizados por el Instituto Nacional de Cancerología. El teléfono al que deben de llamar es 304-649-7677. Llamen a este número, ahí los agendan para que sean atendidos por los profesionales expertos del Instituto Nacional de Cancerología. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.